Le debía una plata a un turquito o a un judío, ¿cuándo no? Un día lo encuentra en un bar y se adelanta el turquito y dice ¡No la va a cobrar para mí esta plata que le deba a usted! ¿Me quiere cobrar? ¡Va a ir al infierno a cobrarme! Y agarra una pistola y ¡pum! se pega un tiro. El judío lo mira y dice, ¡que yo no te voy a cobrar! Yo voy al infierno a cobrarte. Agarra la pistola, ¡pum! otro tiro. Y había un gallego que los miraba y decía ¡Esta pelea no me la pierdo! agarra la pistola y...